Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Espieso! ¡Espieso! ¡Aquí había subido la marea y consumía paella! ¡Espieso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a la vez la vende paella. ¡Hazá la vez! ¡Ah, no va a seguir a donde llega el agua! ¡Llegaba el agua, está el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Espieso! ¡Hay que hacer lo que se hace pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Estuvido con el mañador! ¡Ay, mi hija! ¡Estuvido con el mañado! ¡Con el mañado! ¡Con el mañado y con la paellera! ¡Ay, jajaja! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Vea! ¡Para Sevilla! y al último que cuando ya salió la vida entre reglas estamos llorando me cobró el tío me cobró y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me va a dar me mandó por la noche a mi abuela más el agua y por la mañana había subido cualquiera estaba en el barco ese en el petróleo en el prestigio en el petriense y ya no traigo más la cocina me aborrecí la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla y ya aborrecí la playa es mucho raro los dos ya está es uno para tanto así yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en China vamos ay 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 ay